Bueno, amigos, este va a ser un poquito más largo, pero os voy a contar algo que normalmente no se cuenta en Internet. Yo no lo he visto y mira que lo he buscado. Os voy a hablar de la teoría de los cristales rotos. La teoría de los cristales rotos, que es muy breve, es un tema que si lo buscáis es muy interesante y está aplicado a lo que es el urbanismo. Si hay un barrio que tiene una casa con cristales rotos, pasas, pasas, pasas y al cabo de una semana lo das como normal. Y si pasa alguien o algunos críos cogen una piedra, ¡pam!, lo tiran y siguen rotos y el barrio se va deteriorando y se van deteriorando los pueblos y las ciudades. Los cuadros para mí es igual que un barrio, un pueblo o una ciudad. Y le aplico la teoría de los cristales rotos. Si yo veo un defecto en un cuadro y sigo con él, sigo con él, los defectos van a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hago a título personal? Me aplico a mí mismo la teoría de los cristales rotos. Lo cojo, lo tapo, lo dejo reposar y después lo miro como un espectador ajeno a ese cuadro y digo ¡Ostras! Esto hay que rectificarlo. ¿Qué sucede? Que poco a poco, si dejamos reposar nuestro cuadro, le vamos viendo los defectos y podemos ir corrigiéndolo. Para mí es un gran defecto, porque si tengo un cuadro permanentemente en el estudio, es que no se acaba nunca. Es como si estuviese arreglando mi barrio y sustituyendo los cristales. Este es largo, pero si buscas la teoría de los cristales rotos y la aplicas a tus obras, te vas a sorprender. ¡Hasta luego, muchachos!